786-361-9846 VZLA Brand, variedad de gorras, escoge tu estilo, www.vzlabrand.com Global Cash Financial, préstamos inmediatos, Be Smart, Be Global, 786-630-6112 González Law Firm, www.gonzalezfir.com, 407-333-0070 Tartara y Alemana, el auténtico sabor callejero, arroba Tartara y Alemana Colcho Muebles, embellecemos tu hogar, 954-548-6397, atendido por Oscar Bracho Firehouse Softs, the place for you, visítalos en Plantation, arroba Firehouse Plantation Ángel Romero, fotografías de alto nivel, arroba Ángel Romero Foros XS Media Studios, visualizamos tus ideas, arroba Juan Carlos XS PAES 440 Productions, piensa en audiovisual, piensa en PAES 440 Productions Ávila Distro, cocinando con el corazón, www.adiladistro.us Unos, dos, tres, tres con todo, tres con todo, uno, dos, hay tres, tres con todo, tres con todo, Uno, dos, tres, tres con dolor, tres con dolor. Uno, dos, tres, tres con dolor. Tres con dolor. Aquí todo es en broma y nada es en serio. Tres con todo, un delivery de humor que llega para satisfacer los gustos más refinados. Pero ahora, servido como podcast. Creativos como un sancocho en una bolsa y atrevidos como juramento de borracho. Ellos son David Comedia, Cléris Tineo y Rodolfo Gómez Leal. Ya comienza un nuevo episodio de Tres con Todo. Tres con todo. Señores, buenas noches. Buenas noches. Los aplausos. Gracias, bienvenido. Hoy tenemos público, gente especial que se la vamos a mostrar al final del programa. Es por eso que quiero que se queden allí, por favor. Por favor, síguense. En este momento queremos saludar a la persona que está conectando a Rodolfo. Sí, señor. Hola. Pero, ¿cómo están ustedes? ¡Hola! No, mentira. Bueno, señores, bienvenido a nuestro programa Tres con Todo. A partir de este momento y durante una hora en cualquier país del mundo donde estén, vamos a estar llevándole, vamos a estar llevándole lo mejor de nosotros para que usted termine la noche, en el caso de América, cargado de la risa y la madrugada en Europa. Así que usted con nosotros se va a divertir. Va a pasar un rato muy ameno, muy agradable. Gracias a la gente que se está conectando, a Niga, a Simón Yate, a José Moreno, a Carueli, que está por ahí conectada, a María Milagro Sandoval, a Allen Betsabeleón Dominga, a Trinidad Marcano, a Carelli Ferrer, a Roberto Sandoval, a Nailin Prieto, y a Joffani González, a Andrea Borsegui, al Ingeniero Mecánico. Por ahí siguen, por ahí siguen. Y por ahí hay mucha gente conectándose. Gracias, Clary, por haber venido el día de hoy, porque sin ti este espacio no es igual. Oye, no. ¿Pero qué le pasa pelo al poleto de alguna burra que yo tenía hace años? Es que hoy quiero, o sea, no sé, hoy viene esgreñada. Bueno, buenas noches, bienvenidos sean todos nuevamente a este segundo episodio de este podcast maravilloso que hemos preparado para todos ustedes. La noche de hoy, como siempre, que le vamos a llevar. Muy bien. Alegría, alegría, más alegría para que usted pase este rato bien relajado, mi amor. Gracias a todos los sponsors. Y a todos los sponsors. Y a los sponsors que nos visten, a mí me viste Hugo Ross. Y a Rodolfo lo viste en Santero por allá en Jallalía. A mí me viste Goodwill. A mí me viste una tienda de niños. Pero de niños más chiquitos de lo que ustedes pueden creer, porque esto es increíble. Señores, vamos a tener una hora de plena diversión. Por supuesto que vamos a tener todas las secciones que siempre les presentamos en nuestro programa. Tenemos las noticias, tenemos otra sección. Hoy es día de llamadas, señores. Hoy es día de llamadas. Hoy vamos a llamar, pendiente por allí, porque... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, queremos llamar. ¿Sorpresa? Queremos hacer una llamada. Nunca la hemos hecho, Rodolfo. No. Porque esto lo planeamos minutos antes de empezar esto. Sí, señor. Así que... ¿Le decimos a quién vamos a llamar? No, porque puede decirle, mira, pendiente que te van a llamar. No, 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 no. ¿A qué sitio vamos a llamar? No, no podemos, porque pueden advertir. ¿Pero cuántos de esos hay en el mundo? Bueno, vamos a llamar. Milo, pero no. Que sea factor sorpresa. Sí, es mejor. Claro, vale. Porque la idea es que tú sabes que sea todo suspenso para que la gente se mantenga ahí. Pero esa sección la pidieron tanto y nosotros se las vamos a entregar. Uy, mi amor, en bandeja de... Por ahí están diciendo que sí, que quieren la llamada. Bueno, pendiente porque vamos a llamar. Y creo que vamos a hacer una llamada. ¿Vamos a llamar a la mamá de Rodolfo? No, no me quiero. No, vale. Mi mamá está llamando. Mi mamá diría, ¿a quién es? Ay, niño, no jorobes. Placa y tranca. Y esa loca, no joda. No jorobes. Bueno, ¿le damos inicio a esto? No. No, perdón. Le damos inicio a esto. Le damos exactamente. Vamos a darle el inicio. Lo quiero. Sí, señor. Adelante, señor director. Vamos, señor Víctor. 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 Hechos que jamás verás reseñados en ningún noticiero serio. Aquí pasamos de CNN a CDLM en cada titular. Infórmate objetivamente con... Se enteraron. Damos y caballeros, sean todos bienvenidos a los directos. Se enteraron. El único noticiero que tiene forro de celular con variposas y también cables de iPhone que le falta la tapa al conector. Sí, señor. Bueno. Adelante. Vamos con la primera noticia. Atención, damas y caballeros. Hombre fue capturado usando rolitranco de culebra como tapabocas. Mientras iban más apretados que peo en la primera cita, los pasajeros que estaban a bordo del bus perteneciente a la Asociación Cooperativa de Transporte y Conductores Cartelúos Usadores de Franelilla Blanca, los Becerro de Playa, sea, se llevaron rolos de sorpresa al darse cuenta de que uno de ellos no llevaba tapabocas sino una culebra enrollada en el pescuezo que le bordeaba la bemba. Luego de que quitaran los asientos dentro del autobús para seguir metiendo más gente en la unidad bautizada como en honor a mi hijo Goku Ernesto y cuyo diseño es más ordinario que un sobaco con caspa, fue que se dieron cuenta de que había un pasajero con senda culebra en el cuello perteneciente a la especie Morenus de WhatsApp. Mientras el chofer identificado como Gerson Bostezo en Alga Chaco daba la vuelta en un cruce prohibido y le rompió el tren delantero al autobús, el pasajero que llevaba la culebra en la jeta contó más sobre su particular accesorio y tenemos las declaraciones. Adelante señor pasajero. ¿Qué fue mi hijo? Bueno, empecé a usar esa culebra porque la bicha es fría, vale. Bueno, esos tapabocas azules, oye, que son un aladillo, vale, dan un burro de calor. Mira, la otra vez mi esposa salió y se puso una esponja de fregada y fue fino en la boca. Bueno, eso fue lo que expresó el hombre con la culebra dándole más vueltas que un colchón meado antes de que el chofer... Antes de que el chofer cayera en rol y tranco de hueco que desarmó el autobús y que los obligó a toditos a irse a encaramar en una perrera. El pase es para Cléris Tineo que está en el estudio, 7.895.320. Adelante, Cléris. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, David y buenas noches a todos. Tenemos rato viendo, te hablo. Gracias, mi vida. Miren, les comento que compraron dos lactos por internet y lo que les llegó en denante fueron dos kilos de sal. ¡Viva! Más confundido que un motel nobrega quedó la pareja conformada por Paul Basso y en Mamaría Seguro, luego de que les llegó en denantico un pedido de dos lactos que hicieron en supermercadolibre.net.be atendido por sus propios dueños. Un portal de ventas famoso porque hace poco estaban vendiendo una rueda de poceta usada. ¿Una qué? ¿Una qué? No se te entiende. Ya, respira. Una rueda de poceta usada y pruebas de embarazo positiva. ¡Vecha broma con la familia! Ok. Resulta, Paz, y acontece que en vez de llegarles dos computadoras nuevas 2020, full equipo con papa, repollo y las tres sarsas, ¿no qué les llegó? Fueron dos kilos de sal embojotado. ¡En dos bolsas en supermercado! De esas donde sale un diseño de Obama con Winnie Pooh. Por favor, respira, Clary. De esas donde sale Obama con Winnie Pooh y Reinaldo Armas. Abrazaditos. Ok. La confusión y el envío, al parecer, fue por culpa de la empresa Red... De la empresa Red Hot Chili Fletes, compañía... ¿Red Hot Chili Fletes? Fletes. Compañía Anónima, famosos, por ser tan inectos que les rebota un bulto de cemento. Quienes se confundieron al hacer la entrega porque salieron rascados. A repartir los paquetes. Miembros, mientras, mejor, mientras, le atravesaban un palo a la rueda de adelante del cargo de entrega. Para que frenada porque el frente de la bicicleta y por detrás es pick-up de las viejas, el dueño de la empresa de envíos Red Hot Chili Fletes, compañía anónima, contó más sobre lo sucedido. Y nosotros, en primicia, tenemos las declaraciones Rueda Videotape. Eso fue lo que expresó el dueño del Chopel de Rejo Chili Fletes, compañía anónima, antes de que una nevera que... Antes de que una nevera que llevaba amarrada en la parte de atrás del camión chocara contra la parte baja de un fuerte, porque no midieron bien la altura y nosotros le damos el pase a Chulito Comedia, que no sabemos dónde diablos está, pero el pase es para ti. Adelante, David. Gracias, Clary, por ese pase. El pase se lo dio yo a Maradona. Mira. Qué horror. Papá se equivocó y en vez de naranja le metió se merenda cebolla al hijo en la lonchera. ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Pobrecito! Momentos de altísima incomodidad, como cuando estás en un funeral y los familiares del muerto te mandan una nota de voz y resulta que son los gemidos de WhatsApp. Fueron los que vivieron los alumnos y maestros de la unidad educativa Silvestre Dangó, específicamente en el quinto grado sección Eñe, luego de que les pegó un olor cebolludo como violín de niño, pero resulta que nada que ver. ¡Wow! El momento incómodo inició cuando la maestra Migdalia Xiomara Coromoto López Camagual, de 27 años, pero que con ese nombre nació de 58, de una vez, le pidió a los alumnos que le sacaran una lonchera para desayunar, mientras ella iba al baño a ponerse unos leggings estampados color carne, de esos que si la ves de lejos, te hace pensar de que el rabo está pelado sin nada abajo. Fue entonces cuando en la lonchera del niño, identificado como Carlitos, retrato hablado Camacho. Retrato hablado Camacho. Apodado así porque no se parece a nadie. No, retrato hablado, la cosa es para ser. ¿Por qué no se parece a nadie? Parecen los retratos de Chulito. Parecen los retratos de Chulito. Encontraron la cebolla, que de paso era morada. ¡Wow! Era morada. Cuando la maestra Migdalia Xiomara Coromoto López Camagual llegó en Legis, Colón Casa de la Salón y las Cholas Petroleras, el profesor de Educación Física contó más al respecto, mientras se sacaba un pie del mocasín marrón para rascarse el talón con lo arrugado de la pared. Y digo lo siguiente. Por favor, compiche. Ale, por favor, dale tres vueltas a la cancha ahí. Bueno, oíste, mira, bueno, aquí me llegó un olón como a cebolla, como a violín, y creí que era yo. No, yo no soy. Pero qué va, yo ando dormido aquí en esta silla manaplaca, marré con un alambre a la mata porque la hija tiene tres patas. Ale, pues, tres vueltas, tres vueltas a la cancha. Eso fue lo que dijo el profesor de Educación Física, Unidad Educativa Silvestre Langó, antes de gritarle a la maestra Migdalia Xiomara Coromoto López, ¡Adiós, mi amor! Porque la profe se fue volando para una bomba de gasolina, va a chaquear, impulsada por los gorditos que tiene debajo de los brazos. Bien, amigos, de esta manera terminamos nuestro noticiero. Se enteraron, quédense por allí que ya venimos con más de tres con todo. No se muevan. No venimos. Adelante. Noticias escritas por pasantes jubilados y aprobados por un jefe que paga la quincena con abrazos. Ya cumplimos con informarte en... Se enteraron. Tres con todo. El CD de Franco De Vita atorado en el reproductor de tu carro. Tres con todo. Bueno, señoras y señores. ¡Epa! Gracias, Clary, ¿qué te pasó? Se le salió. No, lo apreté sin querer. Pero, pero, no, el que ha apretado es que suena. Así. Bueno, Clary, pero... Lo tocó. Y este, el que le gusta chulito. No, lo cambiaron. Lo cambiaron, gracias a Dios. Bueno, señores, vamos a hablar. Está de último. Bueno, va, pero, lanza eso y después hacemos publicidad si quiere. No, vamos a hacer publicidad. Adelante, señor. Váyanlo. No, ese no. Ya. Ya. Un perrito, un perrito ladrando. Vamos a ir entrando en ambiente. Adelante. Adelante. Yo voy al baño. Perdón. Adelante, señor David. Bueno, señores, vamos a hablarle de nuestros patrocinantes. Quiero hablar de nuestros amigos de Renta Florida. Tenemos gran variedad en autos para que escojas tu mejor opción. Te asesoramos y acompañamos en el camino. Contáctalos a través del 786-271-4447. Información a través de arroba rentaflorida.com. Te acompañamos en el camino. Y ahora llegó el momento maravilloso de hablarles de Dexabet y Chulito. Porque aquí, por favor, escuchen. Vamos con la publicidad. ¡Oh, me pegué en una mano! ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, amigo? Creo que la tengo fracturada. ¿A quién llamamos? ¿A quién podemos llamar? Llama a Besar y Chulito. Dexabet Insurance, que te va a vender el seguro de salud, de vida, los complementarios, igualmente los seguros viajeros, el dental. Ustedes tienen que contactarla porque ya se acerca el tiempo de inscripción en el seguro de Obamacare y usted no puede quedarse por fuera, ¿no, señor? Llámenla al 786-361-9846. Y también la pueden seguir en su cuenta de Instagram como arroba.bexabet.insurance. Bexabet Insurance. Porque la vida es ahora. Bueno, amigo, un momento de hablar de BZLA Brand, que es una marca que orgullosamente está representando nuestras raíces desde los Estados Unidos con una gran variedad de gorras. Ellos hacen uniformes, ellos hacen suéteres, estampan franelas. Así que en el momento que usted tenga que realizar aquí en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, en el Doral, cualquiera de ese tipo de cosas, si usted quiere estampar una gorra, bordar una gorra. Miren esa belleza de gorras que tenemos allí, que la está enseñando mi compañero David ahorita. Vayan a su página, BZLA Piso Brand, BZLA Piso Brand. Allí podrán ver la gran variedad de gorras y de cosas que ellos hacen. Así que ya lo saben, al momento de colocarse una gorra, BZLA Piso Brand para que deje bien representada a Venezuela. Estás mamando y loco. Necesitas dinero. Contacta a Rodolfo y te va a decir que no tiene real. Clary te dirá lo mismo, pero quien te dirá que sí tiene dinero para prestarte hasta 1,500 dólares son nuestros amigos de Global Cash Financial, que, por supuesto, prestamos de inmediato desde 500 hasta 1,500 dólares. No corremos tu crédito, solamente necesitas tu social y cuenta de cheques. Contáctalo a través del 786-630-612, Global Cash Financial, be smart, be global. ¡Ay, guay! ¡El tema está hablando en inglés! La inversión que hizo chulito en su culto de inglés. Ahora les voy a hablar, porque me encanta. Esta es la parte de los patrocinantes que me fascina, aparte de todos nuestros patrocinantes que ofrecen servicios de primera. Pero les voy a hablar de tártara y alemana. ¡Va, va, 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 va. Les voy a hablar de tártara y alemana porque a mí me encanta la comida callejera, me encanta la comida chatarra. ¡Feliz! ¡Ay, mira, feliz Howie! Ah, no, vale, yo estoy acabando esta tablet. ¡Feliz! ¡Havillage! Grupo, soy Vanessa. Gracias. A nuestros amigos de Tartara y Alemana Para aquellos que les fascina Comerse una buena hamburguesa Un buen perro caliente Un buen pepito Un sándwich Dubai Que es excelente Ustedes tienen que visitarlos a ellos En la 87 avenida de aquí de Doral Y seguirlo en su cuenta de Instagram Arroba Tartara y Alemana Tartara y Alemana El auténtico sabor callejero Uff, que rico En salida aquí vamos para allá No, pero Tengo sueño Y te me provoca acostarme en unos colchones Pero no en cualquier colchón ¿En cuál? Porque tampoco tú vas a llegar Y te vas a mudar un día para otro, David Y no vas a tener muebles Para llevar para una casa gente No, hermano Porque la gente de colchomuebles Tiene de todo Tiene muebles, tiene colchones Pueden embellecer su hogar En cualquier momento Así que si usted se está mudando Que aquí uno se muda todos los años Sí, señor Eso es verdad Prácticamente Al menos que usted se quede pagando La misma renta durante tres años Bueno, a menos que usted la pase Se metió en Orlando sin pagar renta Renta, exacto Como mi amigo Nacho Albioni Exactamente Ay, pobrecito Nacho no paga nada Ya metieron en el libro a Nacho Pero Nacho compró los muebles de su casa Con la gente de colchomuebles Y anda feliz Porque le encarama las piernas Arriba de los muebles Y está feliz Porque esos muebles Brinca arriba de los muebles Los muebles no se rompen Así que al momento de embellecer su casa No hay sitio que buscar Sino colchomuebles Le voy a dar el teléfono de ellos No Le voy a dar la página web de ellos Colchomuebles Tienen que entrar allí Pero recuerden que el teléfono de ellos Es 954-548-6397 954-548-6397 Allí habla con Oscar Bracho Le dice a Oscar Oscar, yo oí que los muchachos Otros con todos me mandaron para acá ¿Usted sabe qué descuento le van a dar? ¿No? No Lo va a ver igual cuando usted llegue Exactamente Más nada Bueno, yo no me voy a terminar estos comerciales Sin hablar de este evento Que viene el día 24 de octubre En mi canal de YouTube A ustedes les gustó Eso va a estar bueno Se tenía que decir Bueno, esto va a estar mucho mejor Porque voy a estar acompañado Con Amilcar Rivero Nelly Pujol Juan Carlos Barri Juan Ramón el Maracucho Y va a ser totalmente gratis Ustedes simplemente tienen que suscribirse A mi canal de YouTube Activar la notificación Y ese día se va a reír Va a ser el sábado 24 de octubre A partir de las 8 de la noche Nos vamos a reír Venezuela nuevamente Gracias ¡Bravo! ¡Qué rico! Vamos con la siguiente sección De este podcast Que se llama Y ahora le toca el turno A Chubito Reportero Adelante Del oriente de Venezuela para el mundo Un reportero de a pie Que recorre el planeta En cholas petroleras Y sabe más que pescado frito Chubito Reportero Bueno, por aquí Le mando un saludo El vergatario Su reportero favorito Chubito Trayendo la mejor Acontecer Por el canal de noticias Las 3 peper queso De 3 con todo 3 con todo Bueno, ahora esta gente Por aquí Haciendo poca ¿Qué verga es esa? Bueno Una gente que De ayer vendía Chupi chupi Hielo Sacaba copia Y verga En su casa chicos Y hacía esta tarea dirigida Porque están mamando Todo esto Por aquí Porca Porca Ah verga Bueno, yo estoy más contento Que aquí en la calle Mira, estoy más feliz Que esa era Aprendiendo a hacer brujería Bueno, hoy en la tarde Se llevó a llevar a cabo El primer campeonato Internacional De pelotique goma Chapita Organizada por Azo Piripicho Es una sigla Asociación de Sancocho Orientales Pelotique goma Infantil Revergatán Iniciada para Interesados de jugar Chapita Y otras ociosidades Bueno chicos Yo venía emocionada A cubrir la noticia Y verga Para los que de verga Esto es 3 con todo Y para quedarme un rato Aquí con Wichi Moncho Pero Resulta que cancelaron El campeonato Porque le pegaron Un pelotazo A la mamá de Luisa En la jeta Le sacaron la plancha Completica Cuando iba Cuando Apenas estaban calentando Pero resulta que la vida Se molestó Y testigos del hecho Dijeron Coño que gritó Un poco de vaina Verga Pero Pero nadie le entendió Compaño Verga Porque estaba sin dientes Habló como si fuera Como si fuera Letra de médico Nadie le entendió Un coño Bueno Los organizadores Del campeonato De pelotique goma Y Chapita Ya habían cerrado La calle Y todos Andaban jartando Caña pareja Mira Para tener Capita suficiente Bueno Eso es lo inesperado Del accidente Sucedido Y bueno Tuvieron que cancelar El evento Mira venía gente De Marihuitar De Cariaco De Chuparín De Jaguaraparo Casanay Pacuro Chacopata De Puerto De Puerto La Cruz También llegó gente Por culpa Del pelotazo De la vieja Cancelaron todo Por de loco Antes que el huicho Se rascara Con un solo trago Mira Que preparó el cocuy Con aceite motor Y que se lo crema Y que se lo crema Coño Dino para acá Y dijo Que la vieja Agarró el tobo De pintura Chicos Donde cae el agua De los aires Condicionados Y que se lo volteó A la leña En el Sancoche Así que bueno Bueno El campeonato será Para el mes que viene Con pinche Burdes de Bijú La gente Ya nosotros teníamos Equipo y todo Chicos Nos llamaban Entonces ¿Cómo nos llamaban Los antibióticos? Porque bebemos Cada ocho horas Bueno Concluye este reporte Se despide de aquí Sin decir la ubicación Porque la gente Burdes es chismosa Chuito Reportero Del canal de noticias Las tres peper queso Detrás con todo Doña Cuídense el dulce Y guárdense el salado Viste Y embojotece Lo húmedo Váyalo Lady Por de loca Orgullosamente oriental Con un conocimiento Más profundo Que el mismísimo mar Se despide Chubito reportero Adiós Coroto Tres con todo El short de playa Que usas Que usas Para hacer ejercicios Tres con todo Un aparato capaz De dejar en pañales A Siri Alexa Y Cortana Porque conoce El lenguaje De la calle En esta traducción Nada se pierde El traductómetro Bueno antes de empezar Nuestra sección Del traductómetro Queremos dar las gracias A todas las personas Que están conectadas Nos escriben desde México Nos escriben desde Costa Rica Nos escriben desde Venezuela Desde Chile Desde Argentina Nos escriben desde Varinas Desde Caracas Desde Caracas Nos escriben desde muchas partes Gracias a todas esas personas Desde Miraflores Margarita Margarita Desde Orlando Nos están escribiendo Este David Dicen que si tú tienes puesta una gorra O un cuñete con cierre Dicen por aquí Eso es lo que Gozadera Saludos de Zulia Costa Oriental Eso nos lo escribe Horwant Hill Gracias Que si eso es una gorra O un cuñete con visera Dicen David Saludos mi gente Desde el estado Zulia Ojeda Estamos sin luz Pero en full sintonía Gracias Gracias Muchas gracias Vale Que bonito Muchas gracias Saludos de Varinas Suegra aprendiendo a hacer brujería Feliz Peligrosa Perro No si si Porque el reportaje Que nos entregó Chubito reportero Hoy Fue grande Fue grande Fue apoteoso Lastimosamente a Zopiripicho Tuvo que suspender el evento Desafortunadamente Bueno nuestro reportero estrella pues Fue muy triste De verdad que si Señor David Dígame la primera frase Vamos a comenzar con Clérigo Con Clérigo Con Clérigo Ok Después viene usted señor Rodolfo Si señor Adelante Para todos aquellos seguidores del programa Nosotros vamos a hacer en este momento La sección del traductómetro Que ya la presentamos Ya ustedes recuerden Que nosotros Citamos una frase Una oración muy típica De Venezuela Y Siri Berta Es la que nos va a dar El significado La definición De lo que ella piensa Lo que ella piensa Siri Berta es una prima hermana de Siri Ajá Así El teléfono de iPhone Una prima perdida Exactamente Exactamente Vamos a comenzar con esto Que dice así La primera frase La cuarentena La cuarentena Nos ha llevado a un punto En el que todo recuerdo Por simple que sea Es añorado enormemente Siri Berta ¿Qué nos tienes que decir? A ver Extraño la voz de la china Del supermercado El walk parao Diciéndome Coliente o aolo Malico Dame la célula Nada Malico Dame la célula Ok Que recuerdo Que recuerdo Que recuerdo De verdad que sí Esta frase dice así Escuchen bien En delgadez O gordura Disfruta la vida Porque eres una ricura Siri Berta Para ti ¿Qué significa esta frase? A ver Ergachama Eres tan flaca Que una nalgada Te debe sonar Como una captura De pantalla Siri Berta Hasta a mí Lo voy a subir Le animo a todo el mundo No anabó A ver Esta dice así El sazón familiar Se asoma En los pequeños detalles En la arepa de mamá En la sopa de la abuela Y en el juguito del tío Siri Berta ¿Qué significa eso para ti? Nunca la has Pasado mal En un sancocho familiar Si no masticaste Un ajo Creyendo que era Una papa chiquitica Me pasó Me pasó No, no, no Horrible Brother Yo estaba picando ajo En estos días Que estaba con Andrés Cooking Y él me decía Amo el ajo Me encanta el chamu Pero es que me trae Tan mal recuerdo Y es de eso De la sopa Que te metes Un bocado de sopa Sí, yo pensaba Que era un pedazo de papa Un pedazo de papa Exactamente Oño, rayen el ajo Chamu Para la sopa Lo machacan bien machacado No sé Machaquen bien eso Que uno no tenga que pasar Por ese trago amargo Machácame la cuarta ¿Qué le dijo? Bueno, no voy pa' esa Chulito Cuarta frase El trabajo dignifica al hombre Y a la mujer A lo que sea Que te dediques Hazlo con el corazón Claro Sirilerta ¿Qué nos tienes que decir? Estaba dándolo todo En el escenario Como stripper Sudando Siendo sensual Hasta que gritaron Erga Se le ven los huevos Te estoy diciendo que sirio divino Pero pullida Ok Quinta frase Nuestras raíces nos acompañan A donde quiera que vayamos Incluso estando en casa Trabajando o emprendiendo El camino hacia nuestros Más grandes sueños ¿Qué significa eso Siriberta? Los negocios de venezolanos En Venezuela Se llaman Disque Pet Shop The Beautiful Dog Mobile Zone Tecnoplay and Solutions Los negocios de venezolanos Fuera de Venezuela Se llaman Disque Valvería Los Chamos Mamarros Arepera El Budare Quesos Na Huevo Na Es verdad En Venezuela ponemos Nombres gringos Exacto Y ya después que salimos De nuestras fronteras O sea que cruzamos La frontera Ya se nos resetea Como que el CPU de todo Pero bueno Aquí hay muchísimos negocios Que tienen unos nombres así Es verdad Muy parecido El Da El Da El Da ¿Quién sigue? Ok, sigo yo David Tener ortografía No solo te hace más atractivo También te vuelve más capaz Qué bonito Suéltalo Pendejo no lleva tilde Pero se acentúa Con el paso del tiempo Chicas Siri Te vamos a tener que mutear A ver La última frase El tapabocas sigue siendo Trascendental Para protegernos Del COVID-19 Úsalo Protege también A los demás Si libertas Pasan de 8 a 12 horas Con una tanga Metida en el rabo Y se quejan De que se quedan Sin aire Por el tapabocas Mire, yo no voy a entrar en detalle Pero esto es algo que solamente Entendemos perfectamente Las mujeres Ya Ok Ella usa hilo Sí Bro Ya Roddy Usa hilo Saluda a nuestro querido amigo Moncho Ok La octava frase Que la brisa Que acaricia tu cara Se lleve los malos recuerdos Y deje las buenas vibras ¿Qué significa eso, Silberta? Qué fuerte está la brisa Me abrió siete ventanas De porno De un solo carajazo Jejeje Jejeje Y para cerrar Y para cerrar A ver Esta frase que dice La música nos da la sensación De ser poderosos Transcendentales E inolvidables Sin importar las edades Las chamitas de ahora Se creen arretísimas Por bailar 4K 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 Arretísima Era yo bailando La matraca Y el zancudo Loco Rascada Gracias, Silberta Muy sincera Tus interpretaciones Total Agradecemos Después les contaremos Quién es Silberta Sí Ella Un personaje Un personaje Exactamente Bueno, señores Están listos Están preparados Porque ahora En este momento Viene la llamada A alguien Que vamos a vacilar ¿Ok? Y le vamos a decir De una vez A quien vamos a llamar Vamos a llamar A un rentacarro A un rentacarro A un sitio Donde rentan carros ¿Ok? Aquí Y vamos a ver Que pasa allí Con esa llama Quédense allí No es una aplicación Tampoco un programa Mucho menos Una inteligencia artificial Nosotros Simplemente lo llamamos El traductómetro Tres con todo El vaso de aluminio Que se te cae En la madrugada Tres con todo Bueno, antes de ir a nuestra sección Bueno, antes de ir a nuestra sección De la llamada Primero vamos a hablar De nuestros clientes Que son las que nos dan de comer La que nos pagan el alquiler Y lo que hacen posible Y lo que hacen posible Y lo que hacen posible Y hacen que Clarice Maquille Y se pongan pestañas Extra largas Pestañas cortinas Pestañitas de cortinas Y quiero hablarles De mis amigos Mi amigo González Law Firm El abogado Francisco González Abogado en accidentes Seguro social Bancarrota Inmigración Con 17 años de experiencia Contáctalo a través De www.gonzalezfirm.com O al número de teléfono 407-333-007 Allí puede contactar Al abogado Perdón Sí, al abogado Sí, al abogado Francisco González González Law Firm O síguelo por sus redes sociales Arroba González Law Firm Para todas mis amigas Y amigos que están Pensando ahorita Hacerse una sesión De fotos maravillosa Porque o también Ese amigo artista Que quiere lanzar su carrera Y necesita una buena Sesión de fotos Yo les voy a recomendar De corazón De pana y todo A nuestro amigo Ángel Romero Ángel Romero Tiene allí su estudio Disponible para todos ustedes Para que decidan realmente El tipo de fotografía Que quieren hacer Si lo quieren hacer En exteriores Si lo quieren hacer En su estudio Escojan el lugar Y él pone todo Y esa foto Les digo Calidad, calidad, calidad Síganlo en su cuenta De Instagram Arroba Ángel Romero Foros Escrito en inglés P-H-O-T-O-S Ángel Romero Foros Firehouse La cadena más buena De sándwiches Que hay aquí En los Estados Unidos Se llama Firehouse Subs Que son deliciosos Sándwiches Al estilo americano Pero usted tiene que ir Pero usted tiene que ir a visitar El de Plantation Porque allí hacen unos sándwiches Exquisitos Usted quiere un sándwich americano No pierda más tiempo Yéndose a otras franquicias No Váyase a Firehouse Subs Que es The Place For You Y allí va a encontrar Los mejores sándwiches americanos Le voy a dar su Instagram Para que lo sigan Firehouse Plantation Se escribe Fire o use Con H O use Plantation Plantation Más dentro Cámara Así que ya lo saben Arroba Firehouse Plantation Ya lo saben Firehouse Los auténticos sándwiches Al estilo americano Y si quieres hacer un video comercial Quieres graduar Cuando se gradúe Algún hijo tuyo Celebrar una fiesta de cumpleaños Alguna boda Necesita alguien que te grabe De manera profesional Contacta a Exces Media Estudio A mi amigo Juan Carlos XS Porque así se busca en Instagram Arroba Juan Carlos XS Videos comerciales Corporativos musicales 100% profesional Visualizamos tus ideas Ahora todos aquellos Que quieren hacer su show Estando como lo hizo David recientemente Nacho que ya se está preparando para esa Clary Stineo que también se va a preparar Para su stand up Rodolfo Gómez Lealte también El próximo 17 El 24 El 24 de octubre Que va a estar también David Comedia Junto a Nelly Pujol Juan Carlos Barrio ¿Dónde estamos transmitiendo eso? Una cosa espectacular Ustedes tienen que contactar Eso sí Sin duda alguna Y usar este maravilloso espacio Donde estamos nosotros Que es Los estudios de PAES 440 Production Quieren que ese video salga Pero calidad a través de YouTube Quieren realmente hacer un show de calidad Que esté bien iluminado Que tenga un sitio bastante cómodo Con un estacionamiento chévere Porque eso también es bien importante Ustedes tienen que contactar definitivamente A nuestros amigos de PAES 440 Production Síganlo en su cuenta de Instagram Arroba PAES 440 Production Y si usted está aquí en la ciudad de Miami Y quiere deleitarse Con un auténtico sabor venezolano Preparado por un guaireño Que sabe de cocina Y que es chef Usted tiene que visitar Ávila Bistró Señores Donde usted va a saborear El exquisito sabor venezolano Allí venden arepa Cachapa La chicha El golfeado Uf, el golfeado Háblame de la torta de arepa No, de la torta de queso llanero Uf, demasiado rico El cheesecake de queso llanero David, tienes que ir Yo no sé Tienes que probarlo Antonio, desgraciado Antonio es un sucio El mejor, brother Antonio, a las 12 de la noche Tú no puedes estar publicando Una arepa Una arepa de pernil Con queso amarillo Pana A esa hora Por Dios A esa hora No puede ser Nos pega la segunda cena Entonces Es un asado A esa hora El señor O pone una reina Una cifrina Pone una reina pepiada Con queso amarillo Es una cosa Que uno no se puede controlar El apetito Entonces Te tienes que parar Irte a la nevera Porque a esa hora Uno ya no va a ir para allá Entonces tienes que parar Irte a la nevera Y comete un sándwich Te pega el filiberto Pero el mejor sándwich También Él lo tiene en su sitio Porque también hace Unos sándwiches muy buenos Y aparte de eso Usted puede realizar Sus órdenes Para pick up Por la página web De ellos Que es www.avilabistro.us Síguelo en sus redes Por arroba Avila Bistro Y aparte de eso También Si usted quiere comer Las mejores pizzas Usted tiene que ir a Pizilo Pizza Pasta Señores Que le damos La bienvenida A este nuevo cliente Un aplauso Chao Queremos darles Gracias a Pizilo Pizza Pasta Porque nos ha traído Unas pizzas riquísimas El nivel El nivel de la masa Yo no tengo Cómo explicarlo Es esa masa Que te cae livianito Porque hay pizzas Que son extremadamente pesadas Porque esa masa Es más sabrosa No pero me Fíjate que me dio Es David Déjalo Me inspira Se inspiró La pizza Pizilo La estiró Porque la masa Es más sabrosa Me traigo Una merengada De pepeto Pero tú sabes Que me encanta Porque cuando Estoy degustando La pizza Que está muy muy Sabrosa De champiñones Con jamoncito Que si salsita Alfredo Una cosa espectacular Me dice que La diferencia Y lo que marca Digamos el gusto Y una buena pizza Es el agua El agua con que se hace la masa Para que sepan Agarren datos Ok señores Síganlo a través de Arroba Pisillo Pisillo con doble Z Y con doble L Pisillo pizza Y con doble Z pizza Por supuesto Arroba Pisillo pizza Sí señores Los pisillo pizza Pasa Mas como he hecho en casa Ay que rico Mas parto en casa Ves Llévatelo Véctor Llévatelo Véctor Te queremos Tres con todo El vaso de aluminio Que se te cae En la madrugada Tres con todo Tres con todo El bochinche está llamando ¿Aló? Es hora de una broma telefónica En nuestra sección Atiéndeme Bueno señores Momento de hacer la llamada Así es Bueno Hemos estado intentando Marcar varios números Y hay uno Hay como tres Que están funcionando Que sabemos que Esta hora está funcionando Vamos a llamar A el primero De esos tres Que es un rentacar Es un rentacar Atención Tú no puedes dar El retorno aquí ¿No? Ok ¿Tú quieres? Buenas noches Ibeli Car Rental Hola Ibeli ¿Cómo estás? Mi amor ¿Tú sabes que Estamos Es un rentacar? Sí, claro ¿Cómo lo puedo ayudar? Ibeli ¿Tú? Sí, es un rentacar Abuelo Un rentacar Un rentacar Sí, lo que pasa Es que yo soy de Puerto Rico Pero me creen Chuparín Sí Mira Ibeli Ya un momento Que mi abuelo Quiere un rentado Un Malibú Y un Fairland 500 Un momentico Buenas noches Un Malibú ¿Está buscando él? Sí Buenas noches señorita ¿Cómo está usted? Buenas noches caballero ¿Cómo lo puedo ayudar? Mira yo estaba buscando Que yo lo que quiero tener Es un carro Que me lleve So fast For different places Que yo tengo que recorrer Aquí en la ciudad De Miami ¿Verdad? So que Quería ver Qué tipo de carro Tú tienes Bueno Yo tengo todo modelo Del año 2020 No pero el año 2020 Trae mucho chivatico Y trae mucha pantalla Y trae muchas cosas Que a mí me enfocan Yo no puedo estar Con un carro Que a cada rato Cuando se le baja un caucho Lo que pasa es Cuando se cierra la puerta Se toque Cuando haya algo abierto Se naque Yo no puedo tener un carro Que me esté tocando Todos esos pitos Porque Yo necesito un carro Que no tenga cosas eléctricas Para bajar los cristales Quiero uno de manilla Bueno yo entiendo Que si los carros De hoy en día Son un poquito muy modernos Pero desafortunadamente Yo no tengo nada Más viejo que 2019 Pero entonces Tú no tienes carro Bueno Lo que tienes Es pura chapa Nena Porque de verdad Y mal recomendado Porque me dijeron que Pues me dijeron que Eso Eso ¿Qué te pasa? Eso 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 Bueno Yo les puedo garantizar Ustedes que los carros Que tenemos nosotros Son bastante fáciles Para usar Nena 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 Tú no me estás entendiendo Eso Yo comprendo Tú no Tú no comprendes Lo que yo te estoy diciendo Bueno Yo sí Yo sí comprendo Y estoy escuchando atentamente No te moleste No te vayas No te vayas Pero mira Por favor Sin gritarme Por favor Mira Vamos a calmarnos Un poquito Nena Yo no te estoy Gritando Ese es mi estilo De voz Tú no puedes Pretender Que yo te vaya A llamar Te pida un carro De los 1960 O 1970 Caballero Yo estoy dispuesta A ayudarlo Pero necesito Por favor Que me le baje Dos notitas Ahora Mira Primero que nada Yo no soy músico Nena Aquí no estamos Hablando De estar tocando Piano Ni estar tocando Nada Porque tú me estás diciendo Que yo te voy a bajar Dos notas Y tampoco Tú en el colegio Porque tú me estás diciendo La nota que tengo que sacar Porque yo en el colegio Sacaba A plus You know Ok Como usted no me está dejando Literalmente Ni siquiera hablar Yo le voy a referir Mejor que llame A otro negocio Porque yo creo Que así no No te vaya No, no No, no Te va a perder De alquilar Por lo menos Around the three Or four car Today At this time En este momento Porque el enfocamiento Que tú tienes Que no tienes la paciencia Necesaria Porque tu cerebro Va a ser Rocker Deer No, no No, no Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que El carro viejo Para la gente Que quiere carro viejo Tú tienes que Tienes que Tener el carro viejo Porque si tú Nena Más carro nuevo Tú te puedes Enfogonar Teniendo carro nuevo Y yo cojo El enfogonamiento Y si yo Buena piso Ya, ya Papá Mira Yo creo que esta conversación Ya llegó hasta su final De esto Una buena noche So you You want to be You want to be Distracted For that Nena Tú tienes que Mira Colgó la hueco de mierda Vuelve para llamarla A esa niña Vuelve para llamarla A esa niña Vuelve para llamarla Vuelve para llamarla Vamos a ver ¿Cómo se llama? Renta car Y 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 Oye No nena Es que mi papá anda Como con el azúcar alta Pero nosotros lo que queremos Es un Malibú Ok Está bien Con mucho gusto Pero mira lo que pasa Es que yo no tengo Ningún Malibú De verdad Que estos caras Los dejaron de hacer Hace mucho tiempo No papá Pero abuela ¿Cómo tú le vas a decir eso A la nena? Así que una mierda Si ella Ella va a conseguir El Malibú El año 82 Fuero cuadrado Ya listo Pero mira Yo con mucho gusto Les puedo ofrecer Ustedes un Acura Del año 2020 Bien chéreos Nosotros queremos Un carro vintage Disculpa Disculpa La esposa mía Es de Cuba Mira Ok Mira Que es un Acura Que dijiste tú Disculpa No yo dije Que yo con mucho Yo no tengo Malibú Pero puedo ofrecerle Un Acura Del año 2020 ¿No tiene Failan 500? Ay por Dios Failan 500 Failan 5000 No Hay que hacer Tiempo Que esto Que es la marca No la hace No Y veli nena Y veli nena Escúchame Nosotros lo que queremos Andar todo vintage Al Garete Aquí en Miami Y necesitamos un carro así ¿Tú sabes que en Un carro viejo Nos te van a ver bien Nosotros tenemos el trapito Para limpiar para brisa Cuando se empaña Cuando esté lloviendo Más nada No Pero entonces mira Yo creo que desafortunadamente Yo no voy a poder ayudarlos Ustedes Les tengo buena suerte La búsqueda No te vayas 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 cuántos carros tú tienes ahí yo tengo aquí 50 carros que la hierba que la hierba que tú tienes alrededor de donde está el terreno ahí debe estar también lleno de carros y tiene 50 tiene muchos carros soy uno me entiende sí bueno claro pero mira cuánto cuesta el carro que tú me dijiste ahorita la marca que cuál fue la que me dijiste que cuánto pesa el carro cuánto pesa el carro para rentarlo mira súper económico 50 dólares al día cuánto 50 dólares al día tú crees que yo estoy no que tú me altera como tú me va a cobrar 50 pesos a mí por el alquiler que me dijiste yo te estoy diciendo que lo que tú estás cobrando por el carro tú eres una ladrona en el carro que tú quieras no solamente yo solamente acepto tarjetas de crédito por teléfono yo con mucho mucho las voces es posible que yo pueda hablar solamente con una persona si habla con ella no te puede escuchar lo que pasa es que tengo el caballero ahí atrás está muy alto dile que por bajé por favor baje la voz no ya mi papá se calmó lo mandamos para el cuarto mira yo lo que quiero nosotros lo que queremos de verdad es menos bien vintage aquí en la ciudad de miami tú tú puedes entender eso y uno nosotros queremos un carro así yo entiendo pero mira lo que está pasando eso ya no se me pasó de moda la venta puro chacharo lo que está pasando yo no tiene carro bueno escúchame y belle y belle y belle y vele se fue ya no me van a estar enganchando el teléfono así porque se creen que i'm going to be so dirty no man you fuck it up man what are you talking about man y venís car rental buenas noches ay no mira no puede ser por favor y belice car rental buenas noches mira por favor ya no me vuelvas a llamar por favor ya me tienes encojonada ya me estás me tienes hasta las bolas por favor ya déjame tú eres la primera mujer que yo digo que tiene bolas tú lo que tienes que tener como 87 años yo estoy segura que la cosa te llena y se te te voy a volver a llamar ahora lo voy a botar tú y belice car rental y belice y belice y belice y belice y belice perdón y belice perdón yo no se ve que estaba hablando suscríbete activa las notificaciones para que te diga en el momento que vamos a empezar te queremos mucho gracias y belice y belice y belice ibelice buscando vete buscando un porfe en 500 y tú no te buscar por en 500 o que tú sabes lo que voy a hacer ¡Que ya me estoy empujonando, Ibeli! ¡No, otra vez no, Ibeli! ¡Gracias! ¡Feliz noche! ¡Besos, mi amor! ¡Feliz noche! ¡Bye, bye! ¡Qué buen segmento! ¡Pobrecita! Llamamos a otro car... Vamos a guardar las energías. Oye, eso ya va a terminar. Miren, saludos a la gente... No, yo no voy a leer eso. Bueno, sí lo puedo leer yo. Saludos desde El Chaparro. ¡Epa! Me encanta esa palabra. ¡Ah, bueno! ¡Señor Oren! ¡Ay, por aquí dicen que la muchacha tuvo mucha paciencia! ¡No se le para! ¡No se le para! ¡Ay, pobrecita! ¡El pañito para limpiar el parabrisas cuando se empañe! ¡Yo la madre! ¡Qué paciencia! Mira, no, pero el que está escribiendo es El Chaparro, se emocionó. ¡Orense en poco! ¡No escribió varias veces! Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto fue la llamada. Esto fue la llamada. Todavía nos falta colocar un sweeper ahí para terminar el programa. Sí, porque vienen los sponsors. Los sponsors. Los vamos con los sponsors. Ya venimos, señores. Vamos con los sponsors, los más esperados de la noche. ¡Bravo! Tres con todo. Un autobús que arranca de golpe cuando te estás subiendo. Tres con todo. Tres con todo. 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 El mocho este que estamos invitando aquí a subir a la vaina. Tiene un peo para hoy, si ustedes lo vieron. Por eso es que yo siempre he querido tener una cámara aquí para poder. Es que el mocho, el mocho viene con una pierna. ¡Llegó el mocho! Ray, vente. Vente, Ray. Vente, vente. Pase por aquí, pase por aquí, vale. Buenas noches. ¿Qué te pareció esa broma telefónica? A ver. Yo me estaba mía. Dicen. Mi rey. ¡Rey! ¡Rey! ¡Vuelta! Ray Márquez, mi pana. Mi compadre, mi hermanito. Ay, mi amor. Mi doble. Aquí estoy con mi doble. Nachito. Estos son nuestros queridos amigos. No te vas aguantando. Son otros influencers que ustedes tienen que seguir. Arroba Nacho el Biónico. Hay un músico espectacular que es nuestro hermano y querido amigo. No, eso aviso. Vicent Music. Usted lo tiene que seguir también. Y Ray, da tus redes, por favor. Arroba Ray Márquez, underscore, como decimos en Maracaibo. Ah, no, sí, claro. O sea, piso. Muy maravilloso. Muy suliano. Muy suliano. Muy suliano. Ahorita vamos con nuestros sponsors. Vamos. Bueno, dale play, dale play. Vamos con esto. Atención. A ver. Señores, llega el momento de anunciar con los sponsors. Ok, vamos. Ok, dale. Despedimos primero los serios. Vamos con esto. No, no, no. No, no, aquello no se nombra. Aquello se nombra con la tapa. Así es. Se me quedó el acento. A despedirle este programa, dándole las gracias a todos nuestros patrocinantes que invierten, invierten plata toda la semana. Divierten. Y divierten también porque son divertidos. Vamos entonces y nos despedimos. Nos despedimos. Cállense la boca porque si no les voy a hablar. Nos despedimos gracias a nuestros grandes amigos de Boxer para Caballero La Escopeta. Boxer para Caballero La Escopeta. A que te la saco y te disparo. Boxer para Caballero La Escopeta. Es loca. Boxer para Caballero La Escopeta. Epa, ¿dónde vas tú? Ah, Nacho. Nacho. Boxer para Caballero La Escopeta. La culopeta. Boxer para Caballero La Escopeta. Cuando se le caen los bolses, entonces usted se lo... Epa, 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 epa. Nos despedimos también gracias a la extrema amabilidad de nuestros grandes amigos de Universidad El Flojo. Universidad El Flojo. Aquí no se gradúa nadie. Universidad El Flojo. Yo voy a ir la semana que viene. Universidad El Flojo. Epa, epa, Oseito. Párate de la cama, por favor. Nacho. Universidad El Flojo. El que no estudia, me lo... Epa, epa. Rai, rai, rai. Universidad El Flojo. El que yo iba a decir lo mismo, así que Nacho y yo... No, seguimos esta gran repartición. Son como cinco, pero voy a decir cuatro para callernos la boca. Es una buena vez. Pero nos despedimos gracias a nuestros grandes sponsors de Moteles. Moteles La Baticueva. Moteles La Baticueva. Sal, batichica, sal. Sal, batichica. Moteles La Baticueva. Me voy a coger el coronavirus. Moteles La Baticueva. Ahí, ¿dónde está Rodino? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo te vas! ¡Ay, Nacho! ¡Ay! ¡Ay, qué problema! ¡Sálvala, Nacho! ¡Sálvala! ¡Nacho, Nacho, adelante! ¡Sálvala, Nacho! ¡Nacho, adelante! Moteles La Baticueva. ¡Santo Batimóvil! ¡Santo Papo! Pero, ¿qué? Moteles La Baticueva. Vicente, si no conseguía a Robin avisar. ¡Y ya para despedir este segmento espectacular, el segmento que más billete paga! El segmento, y es lo que no lleva arena. Bueno, Chulito Comella, como siempre, haciendo gala. Chiste, chiste, chiste de Chulito Comella. Nos despedimos, ay, ya va, que se me olvidó el segmento. No, mentira. Nos despedimos gracias a nuestros grandes amigos de Centro Odontológico Lesdientao. ¡Centro Odontológico Lesdientao! Aquí le ponemos planta y caña, el implante, lo que usted quiera. Véngase para acá, carajo. ¿Cómo? Venga. ¡Centro Odontológico Lesdientao! ¡Centro Odontológico Lesdientao! Abuelo, ¿fue usted? ¡Mmm! ¡Dicen! ¡Centro Odontológico Lesdientao! ¡Venga, tengo una carajo pa' aquí! ¡Vamos, Nacho, salvala! ¡Nacho, dale con todo! De dientes no le doy un poquito de poder. Dale, papi, dale que tú puedes. ¡Centro Odontológico Lesdientao! Ahí le ponemos dientes hasta en... ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! ¡Centro Odontológico Lesdientao! Esto no tiene nada que ver, pero que bien la he pasado. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el próximo jueves a las 8 de la noche! ¡Otro programa más de nuestro podcast de... ¡Tres con todos! ¡Gracias, gracias! ¡Tres con todos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a... Renta Florida. Te acompañamos en el camino. 786-271-4447 ¡Vexavet Insurance! ¡Porque la vida es ahora! 786-361-9846 VZLA Brand Variedad de gorras. ¡Escoge tu estilo! www.vzlabrand.com Global Cash Financial Préstamos inmediatos Be Smart Be Global 786-630-6112 González Law Firm www.gonzalezfir.com 407-333-0070 Tartara y Alemana El Auténtico Sabor Callejero Arroba Tartara y Alemana Colcho Muebles Embellecemos tu hogar 954-548-6397 Atendido por Oscar Bracho Firehouse Softs The place for you Visítalos en Plantation Arroba Firehouse Plantation Ángel Romero Fotografías de alto nivel Arroba Ángel Romero Foros XS Media Studios Visualizamos tus ideas Arroba Juan Carlos XS Paes 440 Productions Piensa en audiovisual Piensa en Paes 440 Productions Ávila Distro Cocinando con el corazón www.aviladistro.us www.aviladistro.us www.aviladistro.us